¡ÁNIMO MONTANA! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno el día de hoy vamos a estar dándole un poquito de seguimiento a este caso del helicópterazo que se dio en el estado de Aguascalientes el día de ayer donde bueno pierde la vida el secretario de seguridad pública del estado y que bueno en realidad no fue un accidente como todos lo quieren hacer ver hay testigos que aseguran que se escucharon algunos equipos tácticos activados en ese momento se escucharon detonaciones y no solamente eso sino bueno se comprueban nexos del esposo de la gobernadora con el grupo de las cuatro letras y bueno también a este secretario de seguridad algunos nexos con el grupo de Sinaloa como ustedes saben grupos completamente opuestos algunos rivales y que bueno se disputan uno de los lugares más importantes en la lista de grupos de la delincuencia organizada lo cual hace que esto tome un giro completamente diferente que todo tenga sentido y es que de verdad que yo no sé cómo tiene cara esa señora de salir y decir no es que yo estoy trabajando por el pueblo de Aguascalientes por los hidrocálidos yo no saben yo los quiero muchísimo y admiro mucho al pueblo cuando la realidad es que tiene por esposo a un zángano de lo peor y es que justamente ha sido diputado y muy muy conocido entonces ahorita vamos a ver un poquito de ese historial y cómo sería que habrían derribado este helicóptero presunto vínculo entre el Sinaloa y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes que perdió la vida en el desplome Porfirio Javier Sánchez Mendoza iba junto a cuatro personas más a bordo de un vehículo aéreo que se desplomó la realidad es que esto es algo que no se esperaba yo creo que a todo mundo lo tomó por sorpresa y es que como ustedes saben aquí menciona justamente algo muy importante antes de servir al gobierno encabezado por Tere Jiménez prestó su servicio en administraciones pasadas o sea no era nuevo en el cargo no era nuevo en el gobierno y qué es lo que menciona bueno tras la detención de Genaro García Luna el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Sánchez Mendoza captó la atención pública debido a su cercanía con este personaje la cercana relación entre ambos personajes se dio durante el sexenio de Felipe Calderón cuando estuvo en la presidencia cuando el exsecretario de Seguridad Pública fue capturado fueron puestos en la mira mandos policíacos cercanos a él entre ellos Cárdenas Palomino quien fuera titular de la extinta Policía Federal Preventiva y personas con cargos importantes en la corporación como Sánchez Mendoza entonces evidentemente esto es un punto muy importante porque no era una persona que dijeran no él era una blanca palomita no tenía enemigos la realidad es que no pues sí tenía enemigos y varios no por un lado pues que nexos con el Sinaloa y por el otro también queriendo ser testigo en el caso de Genaro García Luna lo cual pues ya de entrada lo ponía entre la espada y la pared en el ojo del huracán y donde bueno ustedes saben que en casos así de importantes buscan callar a la mayor cantidad de testigos aquí menciona por cierto Porfirio Javier Sánchez secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes ha sido vinculado a este grupo de Sinaloa desde que fue mando de la Policía Federal fue cercano colaborador de Cárdenas Palomino y García Luna en febrero de este año fue detenido por la Fiscalía General de la República por este delito gravísimo y es que ustedes no lo saben muchos de ustedes nunca se dieron cuenta pero qué es lo que pasó pues bueno este señor Porfirio Sánchez Mendoza fue detenido tal cual como dice aquí y qué creen o sea dejó a su suplente en el puesto mientras le lavaban los trapitos sucios sale y retomó todo como si nada o sea no se le suspendió del cargo lo cual es bastante impresionante pero qué es lo que pasa pues bueno aquí también se menciona algo muy importante hay un grupo en México que es conocido por derribar helicópteros oficiales por ser enemigo de los aliados del grupo de Sinaloa y que casualmente también está en pelea actualmente por el control de Aguascalientes y bueno cuál es este grupo pues bueno el de las cuatro letras ustedes ya saben y es que después perdón antes del 2015 en el estado de Jalisco nadie había logrado derribar un helicóptero oficial hasta que este grupo en ese año lo logra en el estado de Jalisco en una zona cercana a Mazamitla logran derribarlo tenían ya equipo bastante potente, bastante fuerte donde pues bueno esto marcó un antes y un después en la lucha del gobierno contra el crimen organizado esto es muy muy importante que se sepa es el único grupo que ha logrado hacer algo así y que ya es parte de su modus operandi no se cae una aeronave y se va directamente todo mundo en contra de ellos porque no es por nada tienen mucha fuerza de acción tienen demasiado equipo táctico es un exceso de equipo táctico entonces platicaba en el video de ayer que muchos de ustedes me reportaron que el audio estaba pésimo y es que de verdad que no sé qué está sucediendo pero les platicaba que justamente tras seguirle la pista a un cantante, a Luis R. Conríquez empiezan a seguirlo y llegan a un rancho donde se encuentran con casi 30 camionetas del grupo élite de este grupo bueno encontraron equipo táctico para derribar drones para derribar también helicópteros incluso avionetas entonces de verdad que tienen todo eso y más para hacerlo y entonces esto sí deja mucho que pensar incluso también de que decían no es que se desplomó así de la nada o sea no supimos cómo solito se cayó nomás escuchamos el fregadazo pero que creen que supuestamente así habían sucedido las cosas que ellos nada más escucharon que cayó y así fue pero no resulta que hay varios testigos que aseguran que escucharon detonaciones antes de que cayera este helicóptero entonces esto evidentemente lo convierte pues en no un accidente sino en un acto completamente premeditado vamos a escucharlo y bueno aquí claramente se puede escuchar el sobrevuelo del helicóptero y yo alcanzo a escuchar al menos cuatro donde sí mencionan ellos que fueron cinco las detonaciones que se escucharon yo aquí en el video escucho cuatro pero la realidad es que sí sí se escuchan perfectamente bien como para que nos digan no oigan cómo creen fue un accidente pues no o sea de qué nos quieren ver la cara no la realidad es otra completamente diferente y ahora sí vamos platicando un poquito más de Tere Jiménez que es la nueva gobernadora del estado porque como saben tiene muy poquito que acaba de tomar su puesto su cargo y demás algo que mencionan aquí dice por cierto este año se casó con Luis Alberto Villarreal de fama nacional muy negativa y es que de veras es de los hombres más asquerosos yo creo que fácilmente podría hacerle segunda a Alito Moreno para que tengan más o menos una idea de lo puerco que es este señor a causa de acusaciones relacionadas con moches mientras era diputado federal etapa en la que fue partícipe de una fiesta con Ede Canes además como presidente municipal de San Miguel de Allende fue acusado de corrupción siempre entre señalamientos oscuros actualmente es consejero nacional del PAN entonces pues obviamente tenía que tener algún cargo sobre todo en el partido para poder hacerle compañía ganó a su esposa la gobernadora y es que justamente estuvo y está actualmente en la mira por daño al erario aquí dicen por posible daño al erario no, no, no por saquear 90 millones de pesos no crean que ay sí un milloncito dos milloncitos no 90 millones de pesos y eso es lo que se tiene más o menos estimado o sea podría ser hasta el doble imagínense nada más la cantidad esto se dio a conocer mediante la auditoría superior del estado de Guanajuato que dio vista a la contraloría municipal para iniciar una investigación en contra del panista Luis Alberto Villarreal García por un daño al erario de más de 90 millones de pesos esto evidentemente tras ser presidente municipal de este estado que es uno de los más importantes y turísticos evidentemente perdón de este municipio pues se por un posible daño al erario público de más de 90 millones de pesos y bueno evidentemente la investigación no es solamente para él sino también evidentemente para uno de sus hermanos el ex senador el ex senador perdón es señalado como un personaje cercano al dirigente nacional Marco Cortés y uno de los principales operadores del panismo en la región del Bajío así mismo trasciende que Villarreal García es muy cercano asesor de la actual gobernadora de Aguascalientes María Teresa Jiménez y es que no oigan se equivocaron como que muy cercano asesor al menos que las asesorías sean en la cama pues lamento informarles que no es su asesor bueno aparte si cobra el sueldo pero es su esposo o sea yo no puedo creer de verdad esta cochinada y es que recordemos precisamente la fiesta como les mencionan de donde agarraron la fama de los diputables y que la realidad pues si les queda vamos a verlo agarraron al menos a dos clubes nocturnos muy populares en la costa de Jalisco al ritmo de música de banda el coordinador de la fracción panista en San Lázaro Luis Alberto Villarreal abraza y baila efusivamente a una de las bailarinas que según los gritos podría tener el nombre artístico de Montana ¡Ánimo Montana! veamos lentamente es el rostro del líder de la bancada panista quien además ya ha sido acusado de fiestero por sus vecinos de Polanco nuevamente aquí el coordinador por la mañana habla de enero y bueno que es lo que él dijo al respecto no que era una fiesta privada y que creen que el organizador lo ligan a estos delincuentes que podemos ver aquí en pantalla pero no solamente eso sino de arrebatarle la vida a otro panista o sea no es la primera vez que lo hacen y quién era el organizador pues su hermano Ricardo Villarreal señalado precisamente por vínculos con la delincuencia con el grupo de las cuatro letras y también con el grupo de los Beltrán y aquí como pueden ver también es el candidato del pan en San Miguel de Allende o sea todavía querían mantener el poder y justamente este personaje que vemos aquí es Luis Alberto Villarreal pero el de aquí es otro personaje que fue detenido justamente con el con el barbas entonces no crean que es cualquier tipo de personajes que es cualquier pelagatos la realidad es que no es gente que evidentemente pues son de cuidado y también se les estuvo ya relacionando precisamente de manera más reciente ya no con este grupo de los Beltrán sino ahora con el grupo de las cuatro letras y esto imagínense la alta traición fue una denuncia hecha por los por los priistas se denuncian priistas que tienen relaciones con colaboradores de grupos de la delincuencia aseguran que Luis Alberto cometió anomalías en su campaña por la alcaldía de San Miguel de Allende en Guanajuato pero también su hermano dice no o sea yo no tengo nada 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 que ver precisamente con los operadores del H tampoco con el barbas yo nada que ver con los Beltrán si me invitan a declarar iré con todo gusto yo no sé de qué me están hablando las fotos pues son completamente falsas yo no sé qué está pasando y pues bueno ustedes saben que así se las gastan en todo momento que eso es lo que más les encanta mentir y querer lavarse las manos pero este caso fue bastante evidente o sea en un momento en el que se está disputando el poder prácticamente de este estado en cuanto a temas de crimen organizado pues sucede este accidente este terrible accidente que yo creo que pues no no es casualidad ustedes pudieron escuchar perfectamente bien en el vídeo cómo se escucha que activan equipo táctico así que bueno amigos pues llegamos al final de este vídeo yo los quiero invitar a que me dejen aquí en los comentarios lo que sé que ustedes opinen que me ayuden dejando su like y compartiendo este vídeo yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo